En una ceremonia en el Palacio de Tribunales, el juez Sergio Muñoz asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema. El magistrado agradeció a quienes lo eligieron y pidió ayuda para desempeñar su cargo. Ser elegido presidente de esta Corte Suprema para los años 2014 y 2015, debo reiterarlo, lo recibo con profunda humildad, por cuanto entiendo que mis colegas legítimamente pudieron tener otra determinación y ello me lleva a desempeñar de manera igualmente humilde este trabajo que entiendo que no puede realizarse sin la cooperación de este Tribunal Pleno y de todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Al mismo tiempo, es una responsabilidad la que espero estar a las alturas del cargo y además efectuar las transformaciones que se demandan hoy para el Poder Judicial y no defraudar las esperanzas que se han puesto en todo el quehacer de la justicia. El juez Muñoz también expuso algunas ideas con respecto a la justicia chilena y a cómo se debe desarrollar. El desempeño de las funciones, creo, debe ser con participación, integración, inclusión, colaboración y coordinación. Estos son verbos que no solamente deben estar en nuestro vocabulario, sino que debemos ser capaces de conjugarlo en todas nuestras actuaciones diarias. Por eso, creo en la mayor participación de los jueces y funcionarios en los temas fundamentales de la conducción del Poder Judicial, en regular objetivamente la carrera funcionaria y las calificaciones, estableciendo un sistema disciplinario pronto, con las mayores garantías, pero ejemplar en sus determinaciones, propendiendo siempre a obtener una justa remuneración para todos nuestros jueces y funcionarios.